Hoy vamos a poner a prueba y a verificar si vale la pena o no comprar esta tetera que viene eléctrica y supuestamente nos calienta el agua en pocos minutos. Vamos a ponerlo a prueba. Tenemos la tetera, viene en su bolsita, en su cajita, un manual que nunca lo leemos y viene retracting, viene en silicona, un buen material, esta base es como en aluminio, viene para conectar el cable de poder y un interruptor. Entonces vamos a mirar a ver qué tanto funciona y cuánto nos dura para calentar el agua. Vamos a echarle el agüita aquí, vamos a conectarla y a verificar cuánto se demora en calentarnos el agua. En 2 minutos con 22 ya nuestra agua está hirviendo. Recomendar este producto 100% garantizado. La silicona resistió muy bien el calor y perfecto para la oficina, para nuestra casa, para estar o preparar nuestro cafecito. Queda excelente. Recomendado, por favor déjenos ahí qué producto ensayamos para que usted no pierda su dinero. Un 10 de 10.